Ale buenas tardes, buenas tardes con el gusto de saludarlos. Bueno pues nos acaban de hablar de un fuerte accidente, carretera federal 45 a la altura del entronque a lo que es la comunidad de Estación Frío. Es carretera Fresnillo a la altura del entronque a Estación Frío, ahí por donde está la gasera. Nos dicen y reportan varios lesionados que la camioneta salida de camino terminó en volcadura. Esto es para que extremen precauciones. Vamos a hacernos llegar nosotros. Agarre mi Peter, vámonos. Agarre mi Peter, ya le vi el signo que se vende. Y aquí vamos, y aquí vamos para mantenerlos, mantenerlos informados. Hazte para allá perrito. Véngase vamos José Saucedo, pues aquí llevo de chofera, llevo a Peter, aquí llevo de chofera a Peter. Vamos aquí por lo que es la, el puente de los Ramírez. Le digo, fuerte accidente, me estaba, me habló la gente, gente que venía de la comunidad de Estación Frío. Me hablan, Chago por favor háblale a, a Protección Civil. Ya le hablamos a Protección Civil, ya se están haciendo, a llegar a, los servicios de emergencia al lugar. Nosotros ya, que me huele a quemado. No me huele a quemado. Me huele, no me huele a quemado. Angie Morán, buenas tardes, buenas tardes a todos. Nosotros, compartan nuestra transmisión, es una, un accidente. Nos dicen que la gente quedó bajo, bajo la camioneta, eh. Me hablaba la gente asustada, por favor. No hayamos que hacer, Chago, háblale ya. Hablamos a Protección Civil, como ustedes pueden observar, nosotros vivimos al, al otro extremo de la ciudad. Ay, cuáles con los perritos. Protección Civil está aquí a la salida. Obvio que ya deben estar ahí en el, donde se suscitó este, el, grave accidente. Esperemos, esperemos que no haya pasado a, a mayores. Pero sí me dice la gente, eh, alarmada, eh. La gente llorando me hablaba. Eh, Chago, pronto, muévete. Háblale a las, a las ambulancias. La gente está abajo de la camioneta. Pues nosotros vamos a hacernos llegar al lugar. Les digo, esto es en la carretera federal. Al entronque, a la comunidad de estación, de estación frío. Quiero pensar que es ahí por donde está la, más o menos, la, la, la gasera. Y aquí vamos haciendo nosotros llegar al lugar. Pues así le estamos informando de lo que sucede aquí en Sombrerete, Zacatecas. Y parte, y parte de la región. Ruth Ávila, pues ojalá, eh. Saludos a la gente de Mesillas. Pues ojalá y no esté, no esté pasando aguas con este, mira. No esté pasando a, a mayores. Pero pues aquí vamos, vámonos haciéndonos, haciéndonos llegar al lugar. Es carretera, en ese tramo no alcanza a agarrar ya la transmisión en vivo. Me alcanza a llegar la transmisión hasta aquí a, donde está el yonque. Yonque Lerma. Ahí donde está el distribuidor vial. Ahí, hasta ahí me alcanza la, la transmisión en vivo. Ahí se corta. Así es que, pues de todos modos, eh. Estaremos grabando posteriormente. Estaremos subiendo nosotros el video de este accidente que ojalá, le digo, ojalá, no haya pasado a mayores que solamente se espera o esperamos en Dios que sean daños, daños materiales y no, y no debidas. Vámonos haciendo llegar a ese, María Ramos, saludotes. Pues aquí vamos también nosotros guardando la sana distancia de no ocasionar otro accidente. Porque nunca se sabe. Angie Morán, tranquilo, Chaco. Sí, gracias. Luis Amena. Dios, qué triste. Pues sí. Desafortunadamente. Mire, vea como aquellos, cómo salen, a, a, salen despavoridos. Irmán Manuel Salazar, Chaco dice, acabamos de pasar por ahí y no vi nada, órale. Porque, pues fíjese nada más, fíjese la gente que me habló, me dice, chaco, la camioneta está dando vueltas, créemelo. Ya anda gente en el lugar, Elvia Fernández, Dios que quiera y no, eh, no encuentre, se encuentren bien, pues también es nosotros lo que, lo que queremos. Eh, Eduardo Aguilar, saluditos, mi chaco. Fuerte abrazo para todos. Pues, pues aquí vamos, no creamos que veamos a, a una velocidad moderada, a una velocidad moderada. Eduardo Aguilar dice, qué triste caso. Pues sí, lamentablemente se han suscitado a varios accidentes. Unos han terminado en pérdidas humanas, otros en, con personas sumamente lesionadas. Muchas cestas ocasionadas por el exceso de velocidad, por ir con el celular, que son la mayor, los accidentes más frecuentes. Por ir hablando por celular, se le cae uno el celular y por un minuto uno pierde, por un, por segundos pierde uno, por segundos pierde uno la, la visión de la carretera. Pero ya cuando acuerda, pues ya está, uno ya, ya, ya empinado, o, chocado, vámonos. Es la hora cero. Ahorita es la hora cero, eh. Y dice, le pita, vámonos. Johnny Pérez, saludos, chaco. Eh, feliz, eh, 5 de mayo, pues sabemos que allá en Estados Unidos, festejan más el 5 de mayo que acá en México. Festejar el 5 de mayo allá en Estados Unidos es como festejar nosotros aquí el 16, 16 de septiembre. De una manera muy peculiar lo festejan los, los güeros, eh, tomando tequila, comiendo nachos con harto queso. Después de estar ya tripones, ya panzones, ya canastones, y vienen tequilados, se ponen el sombrero y gritan arriba México. Pues así, felicidades a todos. Hola, ya, ¿qué pasó? Bueno, en un accidente, vamos a un accidente, carretera federal 45, tramo sombrerete, fresnillo. Allí es el kilómetro 179, 163, debe ser como el ciento, 169, como el ciento setenta y... O el ciento setenta y ocho más o menos, más o menos. Le digo, ya los servicios de emergencia se encuentran en el lugar. Julio García Solís, saludos, chaco, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y le digo, esto es verídico porque me habló, es una persona que venía saliendo de la comunidad